Buenas tardes, España rinde hoy homenaje póstumo a la colombiana Nigiret Pineda, una joven madre que se enlistó en las tropas españolas en Afganistán y que murió víctima de un atentado en ese país. El príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, encabezó el homenaje póstumo a Nigiret, quien había viajado a España en busca de mejor futuro para su hijo de 12 años. Sus compañeros fueron quienes cargaron su féretro al llegar este a la base militar de Gran Canarias a la que pertenecían. Nigiret Pineda, de 31 años, y su compañero Manuel Alcundín, de 34, no sobrevivieron un ataque al vehículo blindado en que se transportaban en Afganistán. Murieron este domingo en la zona de Khalat-Inau, donde hace cuatro meses cumplían con labores de patrullaje. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando el príncipe consoló al hijo de 12 años de la militar colombiana. Su familia también asistió a la ceremonia oficiada por el arzobispo castrense Juan del Río. Defendieron los compromisos internacionales de España en la acción conjunta de los países democráticos ante el terrorismo internacional. Pineda nació en Bilbao, Tolima, donde se educó como maestra. Por necesidad se trasladó a Pereira, donde hoy está su familia, y posteriormente a España, donde trabajó como empleada doméstica. Fue buscando un futuro mejor para su hijo, que se unió al ejército español. Según la canciller colombiana, María Ángela Holguín, su cuerpo será enterrado en Pereira. Sí, bueno, llega el día de mañana, deben estar viniendo en el avión de Iberia, que sale hoy, hacia las tres de la tarde, llegando a Bogotá mañana y trasladándola inmediatamente a Pereira en las horas de la tarde. Según su hermana Noridia Pineda, la esperaban en Pereira, pero en circunstancias muy distintas. Ya estábamos haciendo planes e ilusiones porque ya duraba tres meses aquí de vacaciones. Viajaba tres meses. La colombiana se convierte en apenas la segunda mujer del contingente español que muere en Afganistán. A esta hora las autoridades interrogan al hombre que le aseguró esta madrugada a la policía que escondió el cuerpo de su mamá en una caneca y la llenó de concreto. El macabro hallazgo se le dio gracias a la denuncia de los vecinos de un barrio en Bogotá. La presencia sospechosa de este carro de ventas ambulantes con una caneca en su interior alertó a la comunidad de Castilla, en el sur de Bogotá. Llegó la patrulla y cortaron las latas y ahí fue cuando salió el olor a descompuesto. Minutos después del hallazgo, este hombre apareció en la escena y le aseguró a la policía que la caneca le pertenecía y que el cadáver era el de su propia madre. Hace un año él llegó de España con su mamá y que tuvieron un disgusto por unos problemas personales y que en un forcejeo que él tuvo con su mamá, su mamá rodó escaleras cuando fue a recoger a su mamá, se dio cuenta de que la señora del golpe y todo se había muerto. Este es el momento en que la unidad de crimen del CTI rompe el carro de metal que el sospechoso iba a usar para trasladar la caneca hasta otro sitio. Después se tiene que usar la fuerza de tres personas para voltear el recipiente que además estaba lleno de concreto. El sujeto dijo que la discusión ocurrió porque su mamá amenazó con contarle a su esposa sobre una supuesta infidelidad que sostuvo durante el viaje que el detenido hizo a España. Las autoridades del Atlántico investigan la misteriosa muerte de una joven que llegó a un centro asistencial luego de sufrir complicaciones de salud por una picadura en una de sus manos. Inicialmente la menor no se alarmó porque solo tenía una pequeña roncha y pensó que era de un inofensivo insecto. En esta casa de Ponerera Atlántico vivía la joven Yuranis Busón de 17 años. Asegura su tío Isaac Busón que decidieron llevarla a un centro asistencial cuando una pequeña roncha que tenía en una mano comenzó a crecer. Siguió empeorando por lo que volvieron a llevarla al hospital de Ponerera. Estaba tan mal que según el médico Ricardo Peña tuvieron que remitirla a otro centro asistencial. Se tuvo observación estricta 72 horas y se decide remitir debido a que la paciente no mejoraba su condición pues no era la más apropiada para valoración por cirugía. Cuando llegó al hospital de Soledad ya no había nada que hacer. Ya le dieron que ya tenía la sangre arregada en el cuerpo. La secretaria de salud de Ponerera explicó que aún no saben qué pudo haberla picado. Estamos a la espera del reporte de historia clínica que ya fue solicitado a la ESO hospital de Ponerera. La personería municipal inició una investigación para determinar si hubo negligencia médica o no en la atención a la paciente. Desde Ponerera Atlántico, Argemiro Pión, Noticias Caracol. A propósito de este caso y teniendo en cuenta que durante las vacaciones los turistas visitan zonas donde puede haber múltiples insectos, les recordamos cuándo una picadura deja de ser inofensiva y cuáles insectos representan un mayor peligro. Aunque la mayoría de picaduras de insectos suelen ser inofensivas y empiezan a desaparecer solas a partir de 48 horas, hay que reconocer las señales de alarma. Ya cuando empiezan a verse las lesiones rojas, calientes, con su puración, inmediatamente debe consultar. Estos síntomas pueden indicar complicaciones como alergias. Dependen de la reacción inmune que tenga cada persona a la picadura de insectos. La otra parte por la que tenemos que consultar es cuando las picaduras se han sobre infectado. ¿Qué hay si podemos tener complicaciones a nivel de piel y necesitar tratamiento sistémico para ello? También hay insectos que representan más peligro que otros. Las picaduras que podrían causar reacciones sistémicas son por abeja, avispa, hormigas rojas o por arañas. Finalmente, tenga en cuenta que algunos insectos pueden transmitir enfermedades como dengue o malaria. Por lo tanto, también hay que estar atento a síntomas como fiebre, malestar general y dolor de cabeza. En libertad, fueron dejados los dos escoltas detenidos en Necoclía, Antioquia, luego de arrollar a 12 personas en una playa. El alcalde Edinson Yáñez cuestionó la decisión del fiscal, teniendo en cuenta que la policía confirmó que se encontraban en estado de embriaguez. Hospitalizada, bajo pronóstico reservado, permanece una de las 12 personas que fueron arrolladas en esta playa de Necoclí por un carro conducido por una escolta al servicio del Ministerio del Interior. Familiares de los lesionados pidieron detener de nuevo al conductor que fue dejado en libertad tras el accidente. Hay que ponerle control a esa gente que trabaja con el gobierno, hermano, que sean más prudentes y al menos tengan más cuidado. Sobre todo cuando hay fiesta, que de pronto no se vayan a emborrachar porque son gente del Estado y deben dar ejemplo. Piden que lo detengan porque manejaba bajo los efectos del alcohol. Aquí estaba la playa tranquila en su rumba, en sus fiestas. Cuando menos pida se apareció esa camioneta ahí con el manto, como todo borracho. Estas playas en el municipio de Necoclí, en el Urabán de Oqueño, son una de las que más frecuentan los turistas, sobre todo en esta época de puente y fin de semana. Las personas que viven en esta zona dicen que el incidente, inclusive, pudo haber sido peor. Indignado también se mostró el alcalde de Necoclí cuando conoció la razón por la cual habían dejado en libertad al conductor implicado en este accidente. Esos delitos sean descarcelables y una persona irresponsable quede en la calle, eso es doloroso. Las otras 11 personas lesionadas ya se encuentran fuera de peligro. ¿Ha sido víctima de abusos por parte de escoltas? Opinen, arroba, noticias Caracol. Buenas tardes. Nuestro ojo ciudadano de hoy lo activaron varios habitantes de Cumaral Meta, quienes denunciaron despilfarro en la construcción de una pista de patinaje. La Contraloría Departamental ya tiene en la mira esta obra. La obra es una pista de patinaje y es un proyecto que la Alcaldía de Cumaral adelanta en este municipio del Meta. Aunque no es una potencia en este deporte, la administración la justifica como un gancho para atraer turistas. No hacer proyectos que se queden en lo local, sino más bien tenerlo como atractivo turístico. Aquí viene la gente y no tenemos un escenario deportivo adecuado. La ciudadanía de Cumaral denuncia problemas en la ejecución del proyecto. Las obras que nosotros hemos visto no se justifican por cuanto ya se ha girado el 90% del valor del contrato. La preocupación ciudadana también es compartida por la Contraloría Departamental, que en este informe advierte irregularidades en el contrato. Se evidencia una desproporcionada diferencia entre el valor desembolsado a la fecha por el municipio, 1.461.772.000 pesos, que corresponden al 89.66% del total que deberá desembolsar la Alcaldía para la ejecución de la obra, que tiene un avance actual del 33.14%. La Contraloría dice que solo se han invertido 538 millones, es decir, que la Alcaldía ya ha entregado tres veces esa cifra al contratista, y la obra aún está cruda. Pero la Administración piensa otra cosa. No creo que dé el 33%, yo pienso que está sobre el 70%. Si se mira la maqueta del proyecto y se compara con estas imágenes, no se entiende el argumento del Secretario de Gobierno. Sin embargo, la Alcaldía se comprometió a entregar la pista en un tiempo récord de tres meses. En Cumbaral muchos dicen que hay otras prioridades en educación y salud, y no entiende por qué la platica se gasta en obras suntuarias. Y recuerde, usted es nuestro ojo en las calles. Ojo Ciudadano, todos los martes en la emisión de las 12 y 30 del día. Noticias Caracol, primero en Noticias. En la entrevista con Noticias Caracol y Caracol Radio, la fiscal general Vivian Morales reveló que concejales y contratistas mencionados en el carrusel de la contratación en Bogotá también serán investigados. La jefe del ente acusador también hizo un llamado urgente al gobierno para que desembolse los recursos necesarios para contratar mil fiscales más. Carrusel de las contrataciones en Bogotá. La fiscalía tiene algunos concejales en la mira luego de las declaraciones del excongresista Germán Olán. Será necesario iniciar investigaciones contra concejales de Bogotá. Los contratistas de obras del distrito también responderían. En el tema del peculado por apropiación en favor de terceros, esos terceros también van a ser vinculados al proceso. Se están investigando también, sí señor. Son contratistas. Y añadió que la investigación por la feria de contratos se extendió a todo el país y que la fiscalía estudia si acepta el principio de oportunidad para los Nuli. Existe una solicitud de principio de oportunidad por parte de los señores Nuli. No hay solamente un proceso, sino que hay más de 40 indagaciones preliminares en la fiscalía. Más recursos. La fiscal advirtió, sin embargo, que los recursos para agilizar investigaciones como esta son insuficientes. En este momento yo le digo, necesito mil fiscales más. No podemos hablar de una justicia que pueda ser pronta y cumplida cuando un fiscal tiene para su estudio 450 casos. Y reprochó que se intente dar un tinte político a las decisiones del ente acusador. La fiscal Vivian Morales también hizo revelaciones de los procesos que adelanta por los escándalos más azonados como la corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes, en el sector de la salud y los subsidios de agroingreso seguro. Dirección Nacional de Estupefacientes. No es justificable que después de ocho meses la fiscalía no haya dado resultados y creo que sí tengo que decir públicamente que no hemos sido eficientes en esa investigación. Salud. Estamos investigando varias EPS. No estamos solamente dedicados a estos cinco o siete funcionarios, sino que se está investigando varias EPS y además se está investigando por diferentes razones. Unas por los recobros, otras por incluir muertos dentro de las nóminas de las personas afiliadas a la EPS. Fondo de Libertad. Creemos que ya ha madurado lo suficiente para que la fiscalía tome las decisiones respectivas, no solamente frente al señor Henao, sino frente a otras personas que estuvieron involucradas en estas contrataciones. ¿Agroingreso seguro? Son todos los que están, pero no están todos los que son. Hasta el momento hemos ido avanzando, pero allí hay una lista larga de beneficiarios. En la lista de beneficiarios hay otras familias que hicieron lo mismo, que subdividieron predios y otros que recibieron más de un beneficio. Interceptaciones ilegales. Hay bajo la ley 906, 34 personas involucradas. En el momento 11 están en juicio. Se han formulado por lo tanto 11 imputaciones, pero todas las personas que están dentro de este marco de investigación siguen siendo investigadas. La fiscal también denunció el comportamiento reprochable de abogados que con maniobras desleales siguen torpedeando procesos de los llamados falsos positivos. Procesos como este sobre los falsos positivos de Soacha, que van a cumplir casi tres años de dilación, aunque ya se han producido tres sentencias, la fiscal lo atribuyó a maniobras desleales de los abogados para entorpecer la labor de la justicia. Pienso que ya el Consejo Superior de la Judicatura está tomando las medidas pertinentes frente a abogados que no responden al principio de lealtad procesal. En la fiscalía nos hemos fijado una meta de en dos años haber estudiado y estar en etapa de imputación frente a los procesados que tenemos investigados. A la mala fe de abogados inescrupulosos también atribuyó la demora en el juicio por el asesinato de los tres hermanos de una familia campesina en Arauca. Esperamos que con medidas claras del Consejo Superior de la Judicatura, medidas disciplinarias, se evite que el juicio se siga postergando. La fiscal además enfáticamente dijo que en el caso del testigo tenido en cuenta para condenar a 30 años de prisión al coronel Plazas Vega por la toma al Palacio de Justicia, no puede hablarse apresuradamente de una suplantación. No se puede de buenas a primeras venir a decir que ese testimonio no tiene ninguna validez y que el señor simplemente estaba siendo suplantado cuando la hipótesis de la fiscalía es que lo que hubo es una retractación. La fiscal dijo que este caso está en apelación. La Contraloría del Caquetá ordenó embargar el salario del gobernador del departamento, Germán Medina Triviño, por presuntos sobrecostos en contrataciones. Según Luis Alfredo Carvalho, Contralor del Caquetá, el mandatario departamental deberá responder por haber declarado la emergencia manifiesta en el municipio de Puerto Rico y haber adjudicado sin licitación unos trabajos de obras civiles en esa misma población. El Contralor afirmó que Medina Triviño podría ser sancionado o ir a la cárcel por malos manejos administrativos. Las autoridades colombianas adelantan a esta hora los trámites para la deportación del guerrillero de las FARC, Fabio Ramírez, alias Danilo, capturado en ese país. En Quito se encuentra Ale Ceballos de nuestro canal aliado de Coavisa con más detalles. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Problemas de orden judicial y también fiscal han demorado el proceso de deportación de Fabio Ramírez, alias Danilo. En este momento, precisamente, alias Danilo, junto a su conviviente, están siendo trasladados hacia el Palacio de Justicia para definir el estado migratorio. Los dos fueron detenidos este lunes mientras caminaban por un centro comercial al norte de la capital del Ecuador. Según la Policía Nacional, alias Danilo es el segundo comandante del Frente 48 de las FARC. Informes preliminares señalan que llegó al Ecuador para concretar una compra de armas y uniformes. Debido a la peligrosidad, se ha reforzado la seguridad en los alrededores de este cuartel policial. Debemos indicar, además, que un avión de la Policía Colombiana ha llegado al Ecuador para continuar con este proceso de deportación de alias Danilo. Este es el informe que tenemos desde el Ecuador. Es un informe de Alex Ceballos de Coavisa para nuestra cadena aliada. Noticias Caracol. Muchas gracias, Alex. Una muy buena tarde para usted. El narcotraficante Faron Arrizabaleta fue extraditado en las últimas horas a los Estados Unidos, donde tendrá que responder por el delito de narcotráfico. Arrizabaleta fue extraditado en compañía de 14 narcotraficantes más, que son requeridos por las autoridades de los Estados Unidos, España, Ecuador, Argentina y Venezuela. El director de la Policía Nacional General, Óscar Naranjo, dijo que en lo corrido del año 57 narcotraficantes han sido extraditados y que ahora comienza un nuevo capítulo de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. En cuidados intensivos, en un hospital de Bucaramanga, permanece un niño de 10 años que fue alcanzado por una bala perdida. Según la policía, el menor resultó herido durante un enfrentamiento entre pandillas registrado en el oriente de la ciudad. A esta hora, las autoridades realizan operativos para tratar de dar con los responsables del tiroteo. El pequeño que recibió un disparo en el tórax permanece bajo pronóstico reservado. La policía de Medellín capturó a una pareja después de que lanzaran un armario con el cuerpo de un hombre en su interior. El hombre que aparentemente había sido asesinado. Los detenidos aseguraron que lo recogieron de una casa en el sur de Medellín y les pagaron un millón de pesos por deshacerse del cuerpo. El hecho es investigado por las autoridades. Ocho personas resultaron heridas en la vía Guamal-San Martín, en el Meta, cuando dos automotores se estrellaron de frente. Según las autoridades, el causante había sido el conductor de una camioneta al servicio de la alcaldía del municipio de Mapiripán y, según las pruebas practicadas, conducía bajo los efectos del licor. Hay conmoción en Cali por el asesinato de un sacerdote de una iglesia anglicana cuyo cuerpo fue encontrado en su residencia del oriente de Cali. El sacerdote fue identificado como Wilson Silva, de 37 años, quien presentaba varias heridas de arma blanca. Según el primer reporte de las autoridades, el religioso había sido asesinado hace dos días y su cuerpo fue encontrado por vecinos del sector. Un total de 440 kilos de clorhidrato de cocaína por valor de 1.600 millones de pesos incautó la policía de carreteras en un camión que transportaba una máquina desgasificadora. Juan Diego, los paquetes iban ocultos en un vehículo que se dirigía de Medellín a Urabá y conducido por un hombre de 46 años que fue puesto a disposición de las autoridades competentes.